Mire, don Fernando, me gustaría saber exactamente a qué vino. Bueno, porque estoy muy preocupado por el asunto. Estas son cosas que no pueden quedar así en el aire. Son muy delicadas, no se pueden permitir. Desgraciadamente parece que no tuvo mucha suerte. Yo sigo acá, con vida. O sea, ¿tú realmente crees que yo tuve algo que viera en este asunto? ¿De verdad eso es lo que crees? No. No, en realidad no. No se preocupe, ¿le podría pedir un favor? Sí, claro, por supuesto. ¿Sabes que ahí hay una manilla para interesar el respaldo? ¿Podrías, por favor? Sí, claro. Claro. Ya ves, estoy de lo más bien. Y con ganas de salir de aquí, lo anteposible. Y me voy a ir. ¿Y el trabajo? Lo voy a retomar exactamente donde lo dejé. Bueno, ahí está el problema. Porque hay otro ocupando tu lugar. Víctor Gutiérrez. No te das cuenta, Rodrigo. Hace tiempo que él quería cubrir tu lugar. Por eso te disparó. ¡No te das cuenta! Llegaron los míos, tu risa enamoró mi canción. Algún día tú estarás conmigo, estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Estoy pensando en ti, dime que me hagas a ti, dímelo. La luna, como así las estrellas. Me recuerda tus ojos de amor, y tu mirada ha iluminado mi vida. Yo sé que pronto caminaremos los dos, algún día tú estarás conmigo. Estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. Estoy pensando en ti. Y me buscas, dímelo. Estoy pensando en ti. Dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. Así pensado. Yo no sé, ahí es donde yo me pierdo y realmente no entiendo, no te entiendo, Rodrigo. ¿Por qué querés encubrirlo? Víctor fue el que te disparó. ¿Pero cómo lo sabe usted? Es obvio, obvio, hace mucho tiempo que quiero ocupar tu lugar en los troncos. ¿Por qué crees tú que me comentó que estabas haciendo mal tu trabajo? Es que no es él el que quiere ocupar mi lugar en los troncos. Es usted, usted. Perdóneme, no es por menospreciarte, no para nada, pero mis aspiraciones son un poquito más altas que administrar un fondo. Mira una cosa, don Fernando, Víctor jamás habría actuado por cuenta propia. Alguien lo mandó. ¿Y por qué no se lo dijiste a la policía? Porque no quise. Este es un asunto entre usted y yo. ¿Qué es lo que quiere, Rodrigo? Sacarlo de los troncos. Y yo mismo lo voy a hacer. ¿Quién arregla los problemas a golpes? Perdóneme, Rosita, yo no. Algunos habrá, pero yo no. Yo uso argumentos. La fuerza de la razón por sobre la razón de la fuerza. Sí, pues. ¿De quién es esa frase? ¿Mía? Ah, me lo imaginé. Así que no me llame un rosquero mal a muerte. Piénsalo antes. Es que no puedo pensar. Bueno, es que estoy tan preocupada por las amenazas esas de los llamados anónimos que tú dices que me hacen y yo todavía no logro escuchar. Sí, por cierto, yo no estaba cuando llamó a esa mujer. ¿Cómo que? ¿Una mujer no era un hombre que llamaba? Voy a que dar lo mismo, dar lo mismo. Yo voy a estar aquí para pasarte el teléfono a ti. Como gustes, mijito, como gustes. No sea cosa nomás que por contradecirte te venga un ataque fulminante a la columna. Tía, 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 ¿sabes qué? Mire, perdón, yo no me quiero meter en discusiones ajenas, pero el Max dice que por favor si viene alguien o si ustedes discuten, padrino. No te encierres en el baño que tenemos que ocupar. No, si no me quiero. No, mijito, si él no se va a mover de aquí. No es que me tienen que llamar por teléfono, se llama a los anónimos que él dice y yo todavía no logro escuchar. Tiene que llamar primero, entonces ahí está. No, 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 no. Un momentito, voy yo, voy yo, voy yo. Esta es una cosa entre mi hermana y yo. ¿O quieres contestar tú? Ay, déjate de payasear, oye. Contéstame por teléfono, puede ser algo urgente. Si no estoy no payaseando, puede ser mucho más importante para ti que para mí. ¿Aló? ¿Aló, Félix? ¿Está todavía ahí? ¡Córrase su chascón! No, Félix, si no te decía a ti, si es que le decía a Óscar porque trajo unos hot dogs de disculpas por lo que pasó anoche. ¿Tu hermana todavía está ahí? ¿Sí? Ay, qué nervios. ¿Aló? No, no, espera, espera, no me la pases todavía, es que estoy un poco insegura. ¿No sabe que los llamados anónimos son una cosa privada? ¡Fuera de aquí! ¡Aló! No se escucha. ¡Aló, aló! Miren, justamente aquí está mi hermana. Miren, pero escúcheme, hable pausada y calmadamente. Atención que le pongo a mi hermana. ¡Ah, qué hermana! ¿Aló, quién habla? La voz anónima. No, mi hijita, no me interesa ninguna por qué día de mensaje, fíjese. Por lo demás, no sé quién me lo manda. ¿Cómo fue? Bueno, y si se preocupa tanto por mí, ¿por qué no me dice quién es? Por lo menos, pues... Por un artificio. ¿Sabe, mi hijita, lo que puede hacer con su mensaje, oiga? ¿Quiere que se lo diga? ¡Grosera! ¡Rota ordinaria! ¡Boca sucia! ¿Qué se imaginaba decirme una cosa así? ¿Qué está esperando usted? ¡Vaya por un saldín, lindos, lindos! ¿Qué está esperando? ¡Renada! ¡Chastón! No, no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? Yo me vi en la mañana en el espejo. Dos arrugas, dos sendas arrugan, Cala. Pero te hacen ver más interesante. Mira, no trates de que me sienta bien, ¿ok? Estoy viejo, es un hecho y punto. Bueno, si tú lo dices... Puedes discutirme todo lo que quieras. Mira, si no fueras tan vanidoso, serías mucho más atractivo. ¿Puedes darme cuenta atractivo? Bueno, para mi gusto, eres muy guapo. Ese es el problema, para tu gusto. A mí me interesa ser universal, ¿me entiende? Para todos los gustos. Especialmente para una de allá arriba. ¡Ah, Ángela! Tú también eres muy atractiva. ¿Qué pasa? Es lo que me pregunto yo. ¿Qué pasa? Anoche quedé esperando que me llamara. ¿Qué desapareciste? Oye, yo no digo que hoy día es un día especial ni nada. Es un día común y corriente. Pero a veces me pregunto si realmente tengo o no tengo vivo. Ay, que amaneciste preso, Bruno. No, amanecí peleador. Porque anoche no pude llamarte, llegué súper tarde a mi casa. ¿No podía entender eso? Tenía sueño, me voy a ir. Oye, ¿tú qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás en la obra? Oye, yo fui ayer en la tarde. Tú la tienes que decirme si estás conforme con el trabajo o no. ¿Me acompañas, Isabel? Sí, vamos. ¿No viene? No, tengo muchas cosas en que pensar. ¡Me sobra el tiempo! Los años. Claro, tía de ir. ¿Por qué tratar tan mal a Bruno? No, lo traté mal. Estoy apurada y punto, ¿ya? Ah, o sea, que no me voy a contar lo que pasó con Javier. O me decís que te creíste el cuento y que él no tiene nada que ver en el asunto. Oye, no quiero hablar de eso, ¿vamos? Oye, no, ¿por qué estoy embarazada y que ser tan desagradable? Oye, no quiero hablar del asunto y punto, ¿ya? Ah, o sea, que yo tengo que estar a tu disposición, ¿cierto? Cuando tú me necesitas, tengo que correr. Pero resulta que tú no eres la única persona que hay en el mundo. Sí, sí, sé que no soy la única persona en el mundo y... ¿Sabes qué pasa? Que te estás poniendo igual que tu papá. Tanto que lo criticás y lo igual. Dominante, andas ahí dominando a la gente, la usáis. Oye, yo estoy apurada, tengo que trabajar. ¿Me prestas punto? Sí, claro, úsalo, toma. Doña Perfecta, hace todas las cosas bien y sola, maestra. Sí, sí. Gracias. Chao. Con permiso, señorita Bernardita. Emma, pasa adelante. Cuénteme, ¿hay algún problema? No, es que problema como problema no, pero... No sé si será un atrevimiento. Dime, ¿de qué se trata? Es mi hijo, señorita Bernardita. Yo sé que usted tiene tanta fe y que a veces Dios le ayuda para que vea un poco más. Y yo estoy preocupada por Rodrigo y pensé que a lo mejor usted me podría ayudar. Sí, claro. Algo y... Sí, venga, siéntese, siéntese. Será una tontera. No, no es ninguna tontera. Cuénteme. Mire, él quiere volver a trabajar. Pero yo no sé. A ver, deme su mano. Rodrigo es una buena persona. Noble como su familia. Osco, pero cariñoso. Sí, así es mi muchacho, sí. Pero tiene un gran enojo, Emma. Está dolido. Pero se está preparando, está tomando fuerzas. Yo sabía, si Rodrigo no se iba a quedar tranquilo. Eso es lo que me preocupa. No vaya a ser alguna licera. ¿Su rabia? Su rabia es contra la injusticia. Contra... Es contra Fernando. Ay, Dios mío. Ya, Emma, tranquilita, tranquilita. Mira, Rodrigo es inteligente. Es una persona inteligente. A ver, un momento. Lo veo tranquilo, meditando. Pero dolido. Rodrigo no va a perdonar. No va a perdonar a nadie, Emma. Rojo y miel. Rojo y miel. ¿Lo extrañas? Usted no entiende, señorita Valeria. ¿Crees que no? Yo también sé lo que es sentir esa angustia. Ese nudo en el pecho. Y los días se hacen tan largos. Yo también tuve tu edad, Teresa. Y eso no hace mucho. ¿Usted estuvo enamorada, señorita Valeria, de verdad? Claro que sí. Bueno, todavía lo estoy. Claro que el amor cambia. Ya no es una pasión, es un amor más maduro. Que sabe esperar. Sabe esperar todo el tiempo que sea necesario. Ah, no, pero mi amor no es así. Mi amor no puede esperar. El verdadero amor siempre espera. No, señorita Valeria, si va a ser así, yo prefiero morirme, esperar toda la vida. Ya vas a ver. Rodrigo va a volver muy pronto y vas a tener la oportunidad de estar con él cuando más te necesite. Podrás llevártelo de aquí. No, señorita Valeria, ¿qué lo voy a sacar de acá si ni siquiera la señorita Claudia lo pudo sacar? Él está como enraizado acá. Por tu vida, Teresa, te conviene irte lejos de aquí. Convéncelo, pero de a poco, con calma. Es muy fácil aconsejar, señorita Valeria, pero a mí no me resulta nada. ¿A quién me tiene? Embarazada. Yo no sé cómo voy a salir de este tremendo queso. Ya, deja, todo se va a decidir a su tiempo. Ojalá que sea luego, señorita, porque la gente se va a dar cuenta cuando no me crezca la guatita. Ya se me va a ocurrir antes de que eso pase una buena idea. Sí, además la señora M me anda puro mirando todo el rato. Me alegro mucho que hayas venido, Alfonso, porque realmente necesitaba hablar contigo. Claudia vino a verme a Santiago. ¿Ah, sí? ¿Te lo comentó? No, no, no me dijo nada. ¿Qué, algún problema? No, 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 no creo. No, solo fue informarme de ciertas decisiones respecto de la herencia. ¿Sabes? Quedé muy impresionado cuando me habló de sus intenciones. ¿Qué intenciones? Tú tienes una hija muy inteligente y tu padre tenía toda la razón cuando le dejó todo este campo a ella. Ella quiere protegerse porque sabe que Fernando lo quiere todo. Discúlpame, pero este asunto lo estaba manejando yo. Sí, Claudia se preocupa mucho por ti. Ella piensa que si todo esto queda en nombre suyo, nadie podrá tocar nada y tiene razón. Bueno, pero yo pensé que Fernando ya había desistido de vender y de hosticarme con este asunto de los troncos. Estás equivocada, Graciela. Fernando jamás va a desistir hasta que tenga lo que él cree que es suyo. Te casaste con un hombre que quería tu dinero y ahora va a cobrar. ¿Ha esperado mucho, Graciela? Supongo que esta no es una visita de cortesinos. No, por supuesto, yo no. No te preocupes, Claudia no se enteró de nada. Y no fue precisamente porque tú no le dijiste. Tú sabes que si yo quisiera decir una sola cosa, una, estarías arruinado. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo hiciste? Porque sobre ese tema tení mi palabra. Por favor, Cristian. Tú no tienes ninguna palabra. Yo te pagué. Ya no se trata de un problema de dinero. ¿De qué se trata entonces? Tengo asuntos personales. En realidad las cosas en Uruguay no están muy bien para mí. Bueno, ¿por qué no aceptaste mi oferta entonces? Porque fuiste corriendo y le contaste todo a Claudia. No entiendo. Porque hay algunas cosas que Claudia sí merece saber. ¿Y las pruebas que tenías? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? Tú deberías saberlo. ¿A qué te refieres? Los papeles que yo tenía desaparecieron. Misteriosamente. ¿Y se perdieron, por favor? Mira, Javier, no te preocupes. Lo que yo tenía que hacer acá ya lo hice. Ahora no estoy aquí por ti. ¿Habraste con Fernando? ¿Te ofreció algo? No, no hablé con Fernando. Yo hago las cosas porque quiero, no porque me pagan. Somos diferentes. A propósito. ¿Qué crees que va a pensar Claudia cuando se entere que te pagaron para enamorarla? ¿Qué le parece, señorita? ¿Está bien, Juanito? Oiga, vino Bruno a revisar los cálculos. Sí, no hay problema. Oiga, acuérdese que tenemos un plazo para terminar esto. Sí, tenemos tres meses. Sí, pues hay que terminar. Hola, Katy. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya, ahí hablamos. ¿Y qué te parece? Elegiste súper bien, Claudia. Eres una gran arquitecta. Bueno, espero que mi jefe opine lo mismo que tú. Era muy importante para ti esto, ¿no? Sí. Ha sido bien difícil, pero estoy bien contenta. Oye, ¿y Rodrigo? Bueno, él nunca lo entendió. Qué raro pensar que un hombre en los años 90 no quiera que usted te trabaje. Bueno, hay millones de hombres que piensan así todavía. Pero Javier no es así, ¿no es cierto? No. ¿Sigue en pie lo del matrimonio? Últimamente hemos tenido muchos problemas, Katy. Pero Claudia, el que quiere mucho. Yo siempre soñé como un hombre como él. Cualquier mujer. Yo no. Pero estoy con él. Bueno, y tú, ya, cuéntame. ¿Te estás preparando para lanzarte a la fama? ¿Por qué, por lo del grupo? No, no hay que ver. Voy a innovar en otra cosa ahora. Pero ¿cómo, Katy? Si me dijiste todo, que toda la vida que le dije... Yo dije muchas cosas, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Vamos a tomar un café? Ya, acompáñame a dejar el café. Todo listo, todo dispuesto ya. No, 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 no. No sé, Max se te arregló el pulso. Oye, oye, Felipe, yo vine a trabajar contigo. ¿Si está por ti, se va a transformar el chaco? No, 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 no. Si no es para tanto. Oye, oye, si no es la primera vez que lo hacemos, no estamos haciendo lujo, ¿no? No aguantáis ningún chico. No, no aguantáis ningún chico. Ya, 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 ya. Muy poco se logramos. Roda, roda, roda la película. Ya, atento, grabando. ¿Está bien? Estamos, estamos. Acción. Estamos nuevamente en la gran ciudad de Santiago donde hay una serie de jóvenes distraídos que quieren dar su opinión en este maravilloso programa para jóvenes y hecho por jóvenes. Hola, compadre. ¿Sabés que estamos haciendo una encuesta poco tradicional? Queremos saber si tú consideras que los noticiarios en este país nos cuentan la pulenta o se esconden algún pedazo de información. No, yo creo que lamentablemente manipulan la información. ¿Por qué se puede manipular la información? ¿En qué interés tienen en manipular la información? Yo creo que según los intereses particulares. O sea que nos están escondiendo algo, compadre. Sí, de todas maneras. Esa onda. Y tú, compadrito, si de ti dependiera, ¿qué le quitaría a los noticiarios? Yo no le quitaría nada, le agregaría. ¿Quién le agregaría? Mostraría la realidad sociocultural del chileno. ¿La realidad sociocultural del chileno? Esa es una de las respuestas más originales que he escuchado yo en este programa, compadre. ¿Pero creen que la censura existe? Hay una canción que dice la censura no existe, mi amor. ¿Existe la censura? Sí. Sí, sí, dos maneras. En conclusión, existe la censura. Hay una falta de respeto a la inteligencia de los jóvenes y a la gente de este país. Vale, Max. Nosotros nunca podemos opinar y cuando opinamos nos miran con cara de cállate mejor que la estaba embarrando. Bueno, pero es que depende de qué opinen. De cualquier cosa. Si opinamos sobre lo que nos pasa, nos miran con que somos dramáticos o que eso no son problemas reales. Es que a tu edad, pues, Marianita, las cosas se magnifican. Mira, la tontera más chiquitita te parece inmensa. ¿Viste, además, para ti? Todo tontera, pues, todo. Ay, a ver, Marianita, ¿qué problema tiene? ¿Me preguntaste si dormí bien anoche? No, dormí pésimo. Y por una tontera tan chica del profesor, voy a repetir de curso, no voy a poder ir a la universidad. Por todo eso, eso es mi futuro, mamá. Hola. Hola, mamá. Mariana, no me digas que sigas con la tonterita de faltar al colegio. Tengo problemas, ¿ya? Su problema es que parece que le gusta un poquitito el profesor de inglés. Nada que ver, mamá, pero nada que ver si yo quiero que vengas por el bien de nuestra familia. Él es el único que me explica todo, el que le entiendo todo. Pero si ustedes no quieren que venga, perfecto. Voy a repetir de curso. Oye, mamá, no dejes que te estantajee. Tú cállate, envidiosa. Ya, 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 ya. No discutan más. Yo lo voy a pensar, ¿ah? Pénsalo bien, mamita, en mi futuro. Porfa. Pénsalo bien. Oca, 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 oca. ¡Ey! Hola, hola. Hola. Oye, no se olviden, ¿ah? Hoy día, a las nueve después en el departamento, tremenda fiesta, lo va a pasar bien. Fiesta, 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 fiesta. ¿Qué pasa con un carrete? No, compadre, carrete, no. Trabaja, ¿eh? Mira, lo que pasa es que yo quiero hacer un video, algo simpático, buena onda. Mira, video, si simpático, no sé, porque no somos payasos. Sí, sí, mira, mira. ¿Qué querés? Nosotros somos lo más profesional que hay en la tierra. ¿Y qué onda el video? No, yo quiero tener un recuerdo, algo jocoso. Sí, eso, lo del recuerdo, habría que ver el precio, ¿ya? Ey, son vecinos, compadre. Ey, vecino de una cosa y trabajo de otra, ¿ya? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Oye, ¿qué te parece si soltáis 10 lucas por parte baja para empezar, digo yo? No, sí, no hay ningún problema. 10 lucas, total. Conversemoslo a la noche para ir con todas las cosas, ¿ah? Ya. Vamos allá. ¡Color de negocio! 10 lucas, pero, ¿viste? ¿Cómo se te ocurre cobrarle 10 lucas? Le podrías cobrar mucho, ¿ah? Ey, le podrías cobrar todo lo que queráis, pero el vecino, amigo, ya lo veis todos los días, compadre. Ey, perdóname, perdóname, perdóname. Los negocios son los negocios, no hay que confundir las cosas. Sí, sí. Sí, es verdad. Tú tenís tu papá que tiene N billetes y nosotros con el tío Félix que no salvamos a nadie, compadre. ¿Cómo es imposible que me haga esto, Carmencita? ¿Cómo me voy a hacer esto? Yo me quedé acompañándola toda la noche, haciendo un sacrificio, acompañándola, minuto, minuto, hora a hora. ¿Sacrificio? ¿Sí? Así que acompañarme a mí ahora y quedarse conmigo es un sacrificio. No, 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 nada de eso, no me cambié el tema. Y tú, y el chato fue el siguiente, que llamaba a mi hermana y el llamado no resultó. Hay que decir las cosas como son, al papá, al mío vino. Me traicionó. Pero, ¿cómo puede tratarme de esa forma, Félix? Usted, que yo soy capaz de hacer algo contra su hermana, contra usted, contra su sangre. Cortar una flor sería como cortar el jardín. No, si nadie corta el jardín aquí me echó todo perder la cuestión. Félix, discúlpeme, pero yo traté, le prometo que yo traté. Ahora estamos, todo en cero, en foja cero. Yo necesito soluciones. Deja, yo voy. Lo siento, siempre ha sido mi trabajo y de abogados de novia. Yo voy, te dije. parece que le ganaron la mano. ¿Tú no tienes que trabajar? No, si es la hora de almuerzo. Menos mal que vino, Fernando, yo no sé qué hacer. dicen que Rodrigo va a volver. A mí no me interesa para nada hacer esto. ¿Cómo que no? Si yo hice lo que usted me pidió. Ahora, bueno, si no resultaron las cosas como... Yo no te pedí nada. ¿Qué te da un consejo? Anda, habla con Rodrigo y le dices que lo disparaste porque quería desocupar su cargo. ¿Yo? A lo mejor entonces podemos volver a hablar de negocios. Pero podría ir a la cárcel. Por supuesto. Pero yo también te puedo sacar y darte una excelente recompensa. No. No, no, Fernando. Yo lo único que quiero es trabajar. ¿Para qué? Si con la plata que yo te voy a dar no vas a necesitar trabajar ni aquí ni en ninguna parte. Bien, eso. Lo único que tienes que hacer es irle a Rodrigo y reconocer que le disparaste por iniciativa propia. Rojo y miel. Rojo y miel. O sea que lo que usted quiere es que yo me eche la culpa para que usted quede limpio. Yo siempre he estado limpio. ¿No te das cuenta que estoy tratando de ayudarte? No. Usted no me está ayudando. Sí, lo estoy haciendo. Todo te impulsa. Rodrigo te vio. Rodrigo. Rodrigo dijo que fui yo. ¿Y qué querías que dijera? Pero si fue todo idea suya. Yo hice lo que usted me pidió. No, no, no. Si tú quieres anda con esa historia cuéntasela a todo el mundo. Será tu palabra contra la mía. No, Fernando. Yo me voy de aquí. Yo no voy a dejar que me cierran. Tranquila, ya. Cálmate. Mira. Esto es lo que vas a hacer. Discúlpate con Rodrigo. Le dices que estaba muy oscuro o no te diste cuenta que él estaba disparando. Y eso no es tu responsabilidad. Del resto me encargo yo. ¿Y la policía? ¿Y se investigan? Por supuesto que van a investigar. Pero si tú haces lo que yo te digo entonces vas a estar cubierto. Y una cosa. Ningún comentario a nadie. ¿Me oíste? Ah, hola. Ni un comentario. Alfonso. No tenía idea que ibas a venir y podías verme. Lo he dicho, yo habría viajado contigo. La verdad que no te esperaba. Bueno, así soy yo. Pues me encantan las sorpresas. Qué bueno que estén juntos, ¿eh? Porque así vamos a poder aclarar de una vez por todas el asunto de la empresa. Yo no estoy aquí por asuntos de la empresa. Yo sí, yo sí, yo sí. Creo que vamos a separar Expo Bernal de los troncos. Es obvio que no podemos trabajar juntos. Está mucho más que claro, ¿no? Hola. Hola. Rodrigo. Por favor. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo se te ocurre estar fumando en una clínica? Porque estás enfermo. ¿Qué pedo? Me siento mucho mejor. No, no puede ser. Rodrigo parece niño chico. No puede ser. Te tienes que portar mejor. ¿Y esas flores? Son para ti. Pero se supone que los hombres regalamos flores a las mujeres y no al revés. Sí, pero tú ahora estás enfermo y las flores dan alegría. Así que por eso te las traje. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Con ganas de salir aquí me siento tan inútil. ¿Y el brazo? El brazo aquí está. Duro, pero no me lo va a ganar, ¿eh? Sí, pero el médico dijo que tú ibas a estar con el brazo así como por lo menos un par de meses. Sí, con el brazo sí, pero aquí en la clínica no... Te juro que ya no puedo estar mucho rato más. Bueno, pero tú no te tienes por qué quedar aquí en la clínica. Te puedes ir a mi departamento sin pasarse películas, claro. Es que no sé si me sentiría muy cómodo. ¿Y por qué no haces la prueba? Es que yo me conozco para bien y para mal. ¿Y por qué no me dejas acercarme a ti para bien o para mal? ¿Tanto te gusta estar solo? Es que no me siento solo. Igual tengo mis recuerdos. Claudia, 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 Claudia. Tú me dijiste que Claudia se iba a casar. Pero es que no se va a casar. Yo la conozco. No se va a casar con otro hombre que no sea yo. Bueno, no sé, a mí me parece un poquitito arrogante el comentario, pero si tú lo dices... Así va a ser. Ya, está bueno, estoy trabajando. Ay, pero si vine a verte un ratito, ¿no? Sí, Javier, pero... Sin explicaciones. Sigamos juntos. Ya, hagamos una cosa. Acompáñame a una fiesta, ¿ya? ¿Fiesta de qué? Eso es una sorpresa. Bueno. ¿Vos? ¿Y usted? Estamos en la fiesta y trajimos en el raporte. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, no. Oye, ¿y a ti te invitó el Dante? Oye, ¿por qué acaso a ti no te invitaron? Chao. ¿Sabés qué más que se firme solos? ¡Eh, eh, eh, Max! Por favor, por favor, seriedad. Nosotros vamos a ir a hacer un trabajo y esta cuestión no es una chacra romántica. Chacra romántica, compadre. Y todo porque no invitaron a Lanto. ¿Pero qué dirías tú a ver si esos púicos los recién invitados? Una onda. Oye, qué bueno que llegaron antes que llegara el Bruno. ¿Hay tantas cosas que hacer? Yo piqué esta fruta. En cambio, esos sandys se los hizo a Lanto. Ajá. ¿Y Lanto no va a venir? Sí, sí, va a venir, pero está hablando con el Felipe ahora. Oye, ¿y ustedes no van a entrar? Está súper rico. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí mi socio tiene problemas técnicos. Bueno, de ahí lo esperamos. Chao. Ya, compadre, pero empecemos con la chacra romántica. Yo voy a ver qué está haciendo la Sola para que sepa que la de ponerla en mi playa. Un nivel perfecto. Antes, yo me digo feliz. Oye, 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 cuidado, que ese Felipe es nuestro socio, ¿te ha oído? Nuestro socio. Yo estuve trabajando con él y ¿sabés lo que me dice? ¿Sabés lo que me dice? Es estupendo tu trabajo como solista, compadre, súper herido un 7 como profesional, compadre, súper. Y después, después se lo olvida todo. Compadre, yo, yo lo mato. Eh, eh, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo querés hablar? Pero tú y el Felipe me convencieron. ¿Y ahí cómo iba a saber yo que iba a estar ahí? Pero, pero, pero... Oye, a lo mejor están conversando cosas de la universidad, ojito. Tranquilo, tranquilo. Oye, tranquilo. Tranquilo, cálmate, respira. Vota. Pero si no cuesta tanto, Antonieta, reconoce, son dos palabras. ¿Te gusta o no te gusta? Antes, a lo mejor, ahora ya no. Bueno, ya te lo consigo, ya, total. Soy todas las cosas que dicen mi hijo, que soy un idiota, un inconsciente, un recosa. ¿Un estúpido? Sí, también un estúpido. O sea, Antonieta, fui todo lo peor que creen que sea. Lo reconozco, ¿está bien? Y, y me arrepiento. De verdad. Es de corazón. No te creo. Es cierto. O sea, yo, yo nunca quise enrollarme porque, bueno, porque, bueno, porque no, no más. Pero, ¿y qué querés que haga si de verdad me gusta? Y si querés que te sea más sincero, te quiero. Ya no seas mentiroso, oye, ¿te divierte esto, Felipe? ¿Cómo que es mentiroso, ¿cachai, o no? Yo empiezo a lo mejor con todo lo indito y tú te aires, o sea, no. Bueno, pero, ¿cómo querés que te creas? Si tú sabes que yo estoy enamorada, tú me tomas como un juguete, vienes, me pides pololeo, pero escondidas. Después me pateas, después vuelve y me dices que estás enamorado. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y es malo que me has dado cuenta que te quiero? ¿Me estás hablando en serio? Muy en serio. Tú tomaste algo. Oye, no he fumado nada, no he tomado nada, estoy fresquita, te lo prometo. Entonces prometeme una cosa. Ya, pero aprovecha, porque generalmente no acepto pedido, entonces hoy día es tu día de suerte. Ya, que no vas a tomar tanto, que no te vas a ir de carrete tan al chancho, Felipe. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a andar todo el día con cara de estúpido. Te voy a tratar. No, es que tienes que prometérmelo porque para mí es súper importante, Felipe. Te digo una cosa. Yo creo que tú eres la primera persona a ver la que soy importante. De verdad. ¿Cuándo la lianda? ¿Te la creíste? Oye, dile. ¿Hasta cuándo me ha traído a pisar? Vení para el tiempo. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Todo lo demás que sea. No se puede vivir del amor Es tan fácil perder la razón No se puede vivir del amor No se escucha nada No se escucha música Ni voces en la onda romántica No, nada, nada, nada Mira, si no me creís, compadre Escucha tuya No, no, compadre Yo tengo mi dignidad No me interesa, lo confío A mí tampoco me interesa La sol está allá adentro con ese otro tipo Mira, mírame el pulso Le hacemos el video Total, así el palo que le vamos a pegar Cuando le cobremos Mira, oquitos, ven, ven, ven Hay que asumir el trabajo, es así, ¿ya? Es así, así son las cosas Pero estáis diciendo que yo no asumo Son otras las personas que no asumen aquí Porque el Felipe, por favor Que después no me venga a hablar de la empresa Y que no hay que mezclar cosas Porque aquí, perdóname Ni tú ni yo somos personas que mezclan cosas acá Filo con el Felipe Filo con estos otros cuicos Vamos, vamos Para quienes crean que nos hagamos los invitados Vamos a trabajar, ¿ya? Ven, ven, tranquilo Hola Paz ¿Sabes qué? Yo creo que la suerte y los niños se tienen Con el seguro En la casa Pero quédate tranquila, pues Mijitas y las niñitas están tan cerca Además en el edificio no les puede pasar nada, ¿no? Y están con los niños también, pues Sí, es que me preocupa la Marianita Oye, es tan chica Ah, bueno Claro que todos tenemos que crecer alguna vez en la vida, ¿no? Sí, pues ya está con sus hermanitas además Pues aquí al lado, pues, oye, por Dios Ya no te preocupes más Mira, lo que deberíamos hacer nosotros Es ir a dar una vueltecita a bichinear Claro que es un poquito tarde, ¿eh? Pero siempre hay algo interesante que deban ¿Tú quieres que yo te acompañe a la librería? ¿Sí o no? No, no No, la verdad es que no, no, no Y la verdad es que no Esa cosa me produjo muchos problemas Pero por lo mismo, pero no has tenido tiempo de darle ninguna explicación al cine No, no, pero Ya vamos, yo te acompaño, va No, 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 no hiciste a mi hijita porque no No quiero ir, no quiero ir, no, no ¿No quieres ir o no te lo permites? ¿Ah? No, sí, es que no es eso Es que piensa A ver Bueno, ya ¿Viste? Pero un rasquito cortito, ¿eh? Oye, pero en esta facha no puedo ir No, sí Me lo puedo poner en el pelo por lo menos Debo estar espantosa Sí Bueno, bien No usar que mena Al tiro, bueno ¿Dónde van a ir a ver los tipos? Escúcheme bien, Andrés Para esta situación hay que tener sangre de hierro Pero, por favor, por favor, no me pida más Porque mi estructura ósea ya no resiste mi RH positivo ¿Usted me entiende? Además, imagínese la cantidad de colesterol que existe en una sangre de hierro Pero que es mejor tener colesterol en la sangre que tener esa protuberancia que tiene la quiza Como buen cuerno ¿No? 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 Claro, sí, me entiende Por eso que hay que tener sangre de hierro y actuar ¿Pero cómo? Hay que conocer al enemigo Así que las vamos a seguir Las vamos a seguir No, 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 Félix No, 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 no Mi sonita, discúlpenme, pero mi sonita sería incapaz de hacerme algo así Llega tonteras, su sonita y mi hermanita son incapaces No sé cómo son hombres que tienen las protuberancias así y son los que siempre dicen Igual que bailar ¿Hola, papá? ¿Tienes que estabas en una reunión en el mar? Sí, sí, pero... Yo supongo que tengo la sangre muy pesada, pero es algo que tú no entiendes ¿Qué estás abrazando a mi hija? ¿Quién es? Es mi pololo ¿Qué? ¿Cómo es un pololo? Cálmese, 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 tranquilice su sistema nervioso central Inspira, expira, expira Pero, 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 Antonieta, tú, mi hija, mi criatura preferida, mi primogénita No, no, esto es una broma, no Ay, papá, ya Pues mira, nosotros vamos a tener en este departamento una fiesta, mi mamá, ya sabes Está todo bien, está todo muy informado, está todo sobre el carácter ¡Venga, ahí está ahí! ¡Mapalá! ¡Hola, papi! Escúchame Escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, Andrés Escúchame bien, este no es momento para ni mi edades Hay que actuar, ¿me entiendes? Son nuestras mujeres, o sea, su señora Y mi hermana, van a salir con dos pasos corruptos Van a traerme corruptos Rojo y miel Rojo y miel Ya, estoy listo Ya, apurémonos porque piensan hacerle una fiesta sorpresa a Bruno Claro, ¿estás segura que quieres ir? ¿Estás de ánimo? Me hago el ánimo ¿Sí? Sí Acuérdense que tenéis que cuidarse, ¿eh? A favor Oye, estoy embarazada, no estoy enferma, ¿eh? Además, me cuido mucho Está bien Vamos Ya ¿Hay alguna esperanza, no? ¿De qué? De que me dé la posibilidad de tener una familia juntos Javier, tú mismo dijiste que necesitábamos un poco de tiempo Es que yo no quiero seguir esperando Ya, a ver, nunca vas a encontrar un hombre tan enamorado De que se quiera casar conmigo Ya, vamos Solo te llamo Lo que yo no entiendo es qué tiene que ver Javier en todo esto A mí me preocupa este matrimonio tan precipitado Y también me preocupa esta inesperada relación de amistad entre Fernando y Javier Me contó que tú le habías ofrecido un puesto en tu empresa Bueno, si tú no eres capaz de ayudar a tu hijo, yo por lo menos lo voy a hacer con Claudia Quiero que esa pareja empiece bien Y yo me permito desconfiar de tus buenas intenciones porque tú nunca has tenido buenas intenciones con nadie Señores, por favor Estamos aquí, se supone, para aclarar una situación legal Todo tiene que ver, Graciela Se trata de hacer un traspaso de toda la fortuna a Claudia Claudia se va a casar con Javier y eso es lo que me preocupa Pero yo encuentro que tú estás jugando demasiado mal a Javier Perdóname, pero es un buen muchacho Y si Claudia se quiere casar con él, yo no me voy a oponer Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Parece que nosotros confiamos mucho más en Javier que tú, ¿eh? Lo que pasa es que si yo conozco a mi hijo y te conozco a ti Y si tú estás tan de acuerdo con este matrimonio, bueno, es que algún interés especial tienes en todo este asunto Pero por supuesto Por supuesto yo quiero ayudar a mi hija Quiero que se case con el hombre que ella ama Más aún ahora que están esperando un hijo, ¿no? Claro que yo hubiera preferido algo mejor para Claudia Por ejemplo, un novio que contara con el apoyo de su familia Yo hice todo lo que pude por mi hijo Jamás traté de robarle nada Y jamás contraté a nadie para que sacara provecho de esta situación ¿Qué estás hablando, Alfonso? Por Dios Que Fernando contrató a Javier ¿Pero qué es lo que te pasa, por Dios? Tú le ofreciste dinero Tú le ofreciste un puesto Tú le regalaste un auto Es muy distinto Yo le ofrecía apoyo Le dije que estuviera tranquilo Y que cualquier cosa que él quisiera Yo le podía ayudar Eso es todo Para mí esta reunión terminó Con permiso No estoy dispuesto a seguir escuchando Tanta estupidez Esto no tiene sentido ¿Pero de qué le puede servir Javier? A Fernando Como contigo no pudo, Graciela Entonces va a usar a Javier Claudia se quedará con todo el dinero Y Fernando quiere estar muy cerca de ella Claudia ¿Estás segura que quieres entrar? Tal vez no es el mejor momento para una fiesta ¿Pero por qué? Bueno, porque tenemos mucho que conversar todavía Mira, dejemos las cosas como están Lo importante es que estamos juntos Sí, pero ¿por cuánto tiempo? A ver, ¿qué cosa te preocupa? Perderte Yo tengo muy claro que esta es la última oportunidad que tengo contigo, Claudia Y yo nunca había sentido por nadie lo que estoy sintiendo por ti ¿Pasemoslo bien? ¿Pasemoslo bien? ¡Sifre! ¡Sifre! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, Lulo, ¿estás por llegar? No, no va a llegar hasta que yo y yo me le salga la noche ¿Sí? ¿Cómo va a llegar? Toma, para que estén en onda Hola, amiguita, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viste! ¡Oh! ¡Claudia! Sí, va a poner bueno Felipe tenía su vida oculta, compadre Te dije ¿Estás a cumplir? ¿Sí, tenés la misma vez? No, amigo no Yo no conozco de vista Lo que ha salido cololeo con la Antonieta Aquí de acá al frente Ah, no tenía la menor idea Que estaban cololeando Los felicitos Gracias Bueno, el día es oficial Sí Hoy te voy a presentar una nueva vida O sea, son más que amigos Andréa Un canal de performance Son mis socios en la empresa Que tiene un porvenir espectacular El Max, el Huguito Hola Bueno, en realidad la cuestión de la empresa Ya no corre Antes teníamos una empresa Pero ahora ya no va a pasar Son decisiones Pero tenemos que irnos para dentro de los tres Ojalá que no se acabe la empresa de ustedes Porque Felipe tiene excelentes ideas Sí, sí, hay muy buenas ideas Pero la verdad es que la empresa ya Ya fue Fue Se murió la empresa Oye La vida te da y te quita, compadre ¿Cachai? Unos tienen más suerte que otros Lo que pasa es que generalmente Nos enamoramos de la mina Y yo Yo estoy de acuerdo con eso Oye, ya, pero no nos desvivamos No nos vayamos en la profunda Estamos en un cumpleaños Lo vamos a pasar bien Hay que firmar Sí, sí, sí Yo voy a llamar a la Isabel Voy a llamar Apáñenla Silencio No, 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 no No muere una boca Ya Ahora, ahora Sí, Hernán Sí, voy saliendo para allá No me muero nada Ya Chao Un besito Chao ¿Vas a salir? Sí Una cita Una amiga me está esperando Y es muy urgente Sí, en realidad me está esperando Hace tanto rato Oye, Isabel ¿Qué? Sí, te pedirás algo No, en realidad pídemelo otro día Porque ahora estoy muy apurada Es que soy Realmente especial para mí No quiero estar solo Dante va a salir también Oye, yo no soy la dama A compañer a nadie, ¿ok? Yo tengo mi tiempo Debo de hacer cosas Así que no puedo ir a este día ¿Sabes qué día soy? Sí, martes ¿Martes qué más? Ah, ya No estoy para la finanza ¿Quieres que te vaya a tu casa? No, gracias Voy a salir por ahí A caminar A vagar, qué sé yo Oye, Bruno Mañana hay que trabajar Tienes que manerte responsable Ya estás bastante viejito No, por hoy no trabajo más Bueno, ¿y vas a salir así? Te veo bastante desaliñado Con esa ropa ¿Qué querés que te diga? Da lo mismo Ya, Bruno Mira, yo te llevo a tu casa Te duchas, te cambia Y después sale Ya, pues Bruno Vamos Ya, te voy a demorar Mucho perdón Porque estoy bastante cansado No te preocupes Un minuto nomás Un minuto Ok Ahí Que nos cumpla Feliz ¿Y cómo se siente, Andrés? ¿Yo? Más o menos No, no Muy bien Muy bien, gracias Yo me siento pésimo Pésimo Dos hombres grandes Pelúos Haciendo el papel de colegiales Perdóneme, Félix Pero ustedes actuaron Peor que colegiales Mira, yo no lo quería decir Oye, por no ofender a Andrés No más Ah, sáquense el pillo Ahora, claro Por no ofender a Andrés Échenle la culpa a nosotros dos A nosotros tuvimos la culpa Pero si ustedes nos andaban Espiando cuando salimos, pues Ay, espiando Claro, ahora somos bolleritas Andamos espiando a la embujil ¿Y para qué las íbamos a espiar? Nos vigilamos a mis criaturas ¿Las vimos o no? Claro ¿Y usted les dio permiso? No, yo les había dado permiso Ah, tú les diste permiso Claro Y yo tuve que conformarme con el espectáculo ¿Qué espectáculo? Es que... Oh, qué espectáculo Mira Mi hija primogénita saliendo de la casa con... Con... Dígaselo usted, Félix Por favor, dígaselo Con su pololo En forma... Ay, qué palabra más dura Indecorosa Antonieta Estaba con Felipe Son amigos Amigo ¿Qué nos dijo a nosotros dos? Estamos pololando Textual Y el permiso no era para ellas Era para ustedes dos Para salir ustedes dos Bueno, ¿qué es de particular eso? No tenemos derecho en casa a salir ¿No? No, escuchó a Andrés Escuchó No tienen derecho a salir Y ellas nos dicen que andamos espiándolas Que somos bolleritas Andrés Tenemos que hablar Tenemos que hablar seriamente No, porque esto hay que ponerle Punto Y atajo Pero, ¿pero dónde vas, Andrés? A mí no te importa ¿Acaso no tengo derecho? No, 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 no No se preocupe por sus hijas Tan seguras Tan con mis sobrinos Siéntese Claro, pero usted es una persona Un hombre del mundo, ¿no? Sí No, sí Pero y por lo mismo Yo quería preguntarle a usted O sea, prefiero O sea, quería preguntarle Estarán seguras, pues Pero por supuesto Pero son seriecitas Salieron igual a usted Si las preocupantes Son estas otras dos sueltas Que andan con las trenzas sueltas Claro ¿Sabes? Justamente yo estaba pensando Que son el encuentro Como últimamente más rebelde, pues Si está media Sí, sí ¿Sabes? Yo quisiera que usted me aconsejara Me ayudara más bien Entregarme alguna treta ¿No? Algún truco de estos ¿Truquillos? De estos No, truco De estos Psicopedagógicos ¿Usted quiere algo suave y efectivo? Eso, sí Tengo uno especial Se llama El Missing in the Night Desaparecidos en la noche Sí, se puede traducir De esa manera O sea, cuando la mujer Se pone fregada Hay que hacer Missing Se le aplica Missing Pero Missing hasta cuándo Porque si nosotros Nosotros hacemos Missing ¿No? Y al mismo tiempo aprovechan para salir Y... No, no, no En vez de... No, 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 no No, pues no Porque Me voy a explicar que esta cosa Es más sencillo ¿Entiendes? ¿Y, y, 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 y ¿A usted va a correr una vez con una pierna rota? No, si no, se puede Sí, y, miren El espíritu lo tienen enyesado por su propia culpa Van a estar pendientes de nosotros dos Mientras estamos en el Missing Missing Deberíamos haber dejado que nos siguieron nomás Y nosotros nos metió por todas las calles ¿Te imaginas? Los hubiéramos dejado más perdidos que el Teniente Bello Oye, se lo merecían a esos dos son el corno Uy, qué terrible Oye, ¿vamos a la noche a una miradita a la fiesta? No, estás loca ¿Por qué? Me acuerdo cuando mis papás se iban a meter a mis fiestas Oye, me amargaban toda la noche No, verdad ¿Estamos con un chavo entonces? Eso pues Vamos Los hombres de nuestras casas ya se van a enamorar Ahora que se fue Alfonso Conversaste con él, lo escuchaste Me imagino que podrás hacer lo mismo conmigo No veo que otra cosa tengas que decirme La situación no quedó clara Cuando llegué te dije que quería expobernar a mi nombre Eso no es posible, Fernando Esa empresa me pertenece a mí En primer lugar, no solo te pertenece a ti También le pertenece a Claudia Y en segundo lugar, yo me la he ganado He sido yo quien ha trabajado allí durante años Y la he sacado adelante Y la quiero ¿A cambio de qué? De la separación Siempre lo quisiste, ¿o no? ¿Yo estás hablando en serio? Por supuesto Yo estoy cansado de decirle Nuestro matrimonio es un fracaso No tiene ningún sentido que sigamos casados O sea, tú quieres la separación ¿Qué pasa con las amenazas? ¿Qué le ibas a contar todo a Claudia? Olvídate de eso Esa es una situación que vas a tener que enfrentarla tú Cuando Claudia conozca a su padre A su verdadero padre Me imagino que le va a doler tanto como me dolió a mí Cuando me enteré de que no era mi hija Enseguida Algunas escenas del próximo capítulo de Rojo y Miel Tu nombre lo guardan mis labios Tus ojos Mi corazón Tus besos Enamoraron los míos Tu risa Tu risa Enamoró mi canción Algún día tú estarás conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas Dime que me buscas Dímelo Estoy pensando en ti Dime que me llamas Dímelo La luna Como así las estrellas Me recuerda Tus ojos de amor Y tu mirada Ha iluminado mi vida Yo sé que pronto Caminaremos los dos Algún día tú estarás Conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas Dime que me buscas Dímelo Tan solo Dime que me sueñas Dime que me abrazas Dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Dime que me llamas Dime que me llamas Dime que me llamas Así pensaba No se puede Nuestros agradecimientos a Taller de pieles, cueros y telas Rosita Lizama Es tan fácil perder la razón Los éxitos juveniles Y las canciones de amor En un casete Con la pasión y dulzura De Rojo y Miel Otro éxito Televisión Nacional de Chile Y Música Visión Yo te voy a mostrar Escucha, mira Mira, ahí los tienes ¿Me crees ahora o no? Pero ustedes me pueden explicar ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos enamorados? Júrame que es cierto Fernando Por supuesto que sí Me voy a casar contigo Es lo justo ¿Dónde vas? Lo mal dejo es que puedas Dicen que Rodrigo va a volver Y yo no quiero estar aquí Ya fue, loco Ya fue Bueno, pero ese contrato se terminó Se acabó eso Te equivocas Tú vas a hacer lo que yo te pida que hagas Rodrigo Carvajal Buenas noticias Mañana te van a tocar ¿Ya lo puedo creer? Sí ¿No me voy a los troncos? ¿Cómo estás? Bien Vine porque te quería decir una cosa A ver ¿De qué se trata? Me quiero casar, Javier Pero ahora, lo antes posible Voy a hacer cualquier cosa Por impedirlo Lo que sea Y si tengo que matarlos Los voy a matar A los dos Rojo y miel Algún día tú estarás aquí conmigo ¡Gracias!